Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo la prueba o revisado del Vortex T10M Pro revisado de que tal funciona la tablet y pues para que tu veas al día a día si te conviene o no te conviene es una tablet completamente económica de mercado libre que te cuesta alrededor de 1200 pesos este video no es patrocinado así es que voy a hablar lo que realmente creo de la tablet y si te conviene o no te conviene es decisión tuya ok, la tablet al empezar viene completamente descargada la verdad me costó mucho trabajo, bueno no trabajo sino mucho tiempo que cargar a mínimo te prende o sea si está al 4 o 5% no te prende hasta que llegue al 10% y ya te deja prender la tablet así es que si es tu caso no te preocupes solamente espérate a que se cargue al 10% y ya prende tarda en cargar bastante como unas 5 horas más o menos en cargar si como 5 horas más o menos me eché en que cargara al 100% este pues la verdad es totalmente básica se puede instalar absolutamente todo ya viene con, miren les voy a enseñar que ya viene con Android la actualización que traes es la fecha del 5 de octubre del 2023 ok, lo actualicé apenas hace anoche la versión es Android 13 vemos que ya trae los botones aquí de los lados porque la versión 12 creo que todavía trae los botones en medio aquí ya los pusieron en medio se le puede instalar todo, puedes actualizar tarda muchísimo tiempo en actualizar hay veces tarda en agarrar el wifi aunque le pongan la contraseña pues se hace como que no agarra también por ejemplo en YouTube increíblemente se laggea en YouTube es notable que se laggea a ver te voy a mostrar, no te voy a hablar nada más déjame mostrarte con algún video y obviamente le vamos a bajar el volumen por ejemplo no sé vamos a verlo con este y le bajo absolutamente todo el volumen para que no me meta en copyright si tú la dejas en automático así que tal como está en automático pues no te mete no te mete digo este no se te laggea tanto ok, miren ahí funciona perfectamente la tablet pero si tú ya lo quieres subir a alta calidad se te empieza como que a laggear como a desfasar la voz del audio y como si fuera trabones así no tiene ningún problema miren le voy a subir un poco de otro tipo pero nunca os he contado de donde salen mis videos de donde consigo sus planos que es lo que pasa detrás de las cámaras aquí os quiero contar un poco más ahí vemos que no tiene ningún problema funciona bien este el movimiento de la tablet funciona bien YouTube pero no en alta calidad te va a funcionar perfecto pero si ya tú quieres por ejemplo no sé irte a una calidad de 1080 o 1080-60 se empieza a laggear o a desfasar a ver vamos a ver si nos lo hace en esta ocasión que pasa detrás de las cámaras y si es que no te conté o eres principiante créeme que te va a servir muchísimo este video y ojalá alguien me hubiese dicho sin pelos en la lengua lo que realmente hace falta para crear el video ok no parece parece que ahí no se trabó ayer se me estuvo trabando entonces bueno te estoy mostrando el rendimiento vamos a ver un video a 1080-60 fotogramas a ver vamos a ver mmm no lo sé a ver vamos a ver bueno alguien que no meta copia por ejemplo Shakira pero Shakira no lo podemos poner a ver este es Adrián Sainz vamos a ponerlo miren como se laggea poquito y lo que vamos a hacer es ponerlo en alta calidad avanzado ya vieron como se desfaza el audio entonces para que tú pongas videos en YouTube lo que tienes que hacer es dejarlo en automático no trata de ponerlo en alta calidad porque es lo que hace desfaza la voz con el audio la voz con el video lo desfaza y pues ya no te deja verlo tal cual miren ahí por ejemplo vemos que está en 720 y ahorita se va puede ser que se desboguee como puede ser que no se desboguee ahí vemos que está laggeado que está mal y desfasado el audio entonces a ver por ejemplo vamos a ponerlo como estaba automático miren en automático se deja de laggear y automáticamente bueno no automáticamente sino ya se empieza a coordinar el audio con el video con la boca a ver espérenme miren ahí no tiene ningún desfase y funciona perfectamente el video vamos a quitar el audio porque a lo mejor tiene copyright no lo sabemos pero si este así es a grandes rasgos como funciona en youtube y en realidad en todo o sea ya intenté ponerlo también directamente en youtube en google y pasa exactamente lo mismo a ver si te funciona para ver si tú no tienes otra opción que comprarte esta tablet yo de antemano no te la recomiendo la verdad ya es demasiado básica es decir ya que no te funcione bien youtube pues eso si ya no me gusta pero si es tu caso que ya la tienes en la mano que piensas comprártela pues o que ya no tienes otra opción porque es la más barata si vas a poder ver videos solamente que en alta calidad no los vas a poder ver inclusive en netflix solamente te deja reproducirlo en calidad sd a ver por ejemplo vamos a ver la calidad que me la deja reproducir vemos tantito la ley y el orden lo reproduce sin ningún detalle y lo reproduce aquí no se desfase el audio ni absolutamente nada pero no hay ningún pero nada más que solamente se ve en subtítulos español desactivado solamente se reproduce en sd yo tengo contratado hasta 4k y solamente se reproduce en sd es decir como 720 si tu no tienes problema con eso pues no se te va la guiar va a funcionar bien para ver este netflix y por ejemplo vemos aquí especificaciones de reproducción vemos que solamente reproduce resolución máxima de reproducción es en sd entonces hasta ahí es donde aguanta ya no te aguanta más y si puedes ver puedes jugar juegos sencillos por ejemplo vamos a ver tiktok vamos a ver si ok nos lo pide en este formato ok vemos un poquito y ahí se va a empezar como a la guiar pero la verdad después de 2 3 videos que tu le pasas deja de la guiarse a ver por ejemplo ahí está un video mío vemos que no se desfasa el video con el audio ok perfecto vemos que funciona bien en tiktok si les digo el problema lo hacen los primeros 2 3 videos una vez que ya le pasas ya funciona bien ok entonces hola que tal amigos como están bueno ahí están mis propios videos vemos que vamos a poder utilizarlo bien en tiktok entonces tiktok funciona bien vamos a ver ahora en facebook ok vemos que pues funciona bien a ver vamos a ver que tan rápido obviamente aquí si ya tu se te hace muy pesado puedes descargar la versión facebook lite tiktok lite este messenger lite te va a funcionar mejor si ya no hay otra opción ok pero en este caso vemos que funcionan bien inclusive los videos se ven bien vamos a ponerle directamente en videos miren vamos a ver si se está desfasando algo ok pues vemos que está bien nos metemos vamos a un video le voy a bajar el audio por aquello del copyright pero vemos que no se desfasa y funcionan bien los videos inclusive pues con un poquito de lag pero se funciona bien entonces pues está bien ¿no? entonces lo damos para atrás le damos para atrás y vemos que esto sigue funcionando perfectamente nos salimos de aquí y vemos que funciona bien entonces facebook tiktok funcionan muy bien ahora netflix ya lo probamos disney ahorita no lo tengo contratado este pero por ejemplo bueno freefire también funciona bien si tú quieres que te pruebe freefire eso ya te lo traería en la prueba de rendimiento pero funciona en suave fps altos funciona aunque este un poquito de lag pero ya ya lo veremos en la prueba de rendimiento aquí a grandes rasgos quería que tuvieras qué tal te funciona para el día a día por ejemplo configuración miren o sea no está tan fluido como lo ves tú en la en la cámara o en la en tu pantalla la verdad es que sí si está la verdad yo te la recomiendo es una tabla muy básica si tú no tienes otra opción pues es buena opción si tú tienes otra opción por ejemplo gastarte mil pesitos más irte por una samsung tap a 9 este yo creo que estaría mejor a lo que he visto no la he traído la voy a traer al canal también para hacerle su review pero funciona de todo correctamente youtube tiktok juegos etcétera por ejemplo vamos a probarte plantas versus zombies ya estamos aquí dentro del juego le vamos a poner aventura y le vamos a poner jugar en nivel 4 bueno es que lo descargué para poderlo probar y este funciona como si nada juegos sencillos te van a funcionar bien ok y la pantalla pues la verdad la resolución es como 720 pero se ve bien en la pantalla si no tengo tanto problema porque la verdad si se ve bien miren no se la guía para nada el plantas versus zombies entonces para jugar este tipo de juegos sencillos por hora pues va a estar perfecto miren no hay ninguna ralentización ni nada entonces funciona bien como quiera este no es una prueba gaming esta es una prueba de nada más para que tú veas que tal está la tablet si fluida o no fluida pues es una tablet completamente sencilla de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno vamos a ver si tiene este vemos que es el modelo T10M Pro se supone que cuando la compré decía T10M Pro Max o Pro Plus pero no es así solamente es así solamente la T10M Pro no a ver no está fluida me refiero que es funcional ok si tú no tienes otra opción es buena opción y si se puede ver YouTube pero no en 1080 si te lo admite el 1080 pero se desfasa como te dije el audio y el video vamos a ver el CPU-Z y vemos que trae el procesador MediaTek Helio A22 de 2 GHz y aquí viene 4 de RAM si mire es 4 digo perdón 4 núcleos ARM Cortex A53 socket aquí vienen los 4 CPUs y la batería es de 5000 amperes el cargador carga a 10 watts si carga más o menos a 10 watts a ver aquí viene su cargador y su cargador aquí nos indica 10 10 watts aquí podemos verlo dice 10 watts es algo que nos carga parece que no admite más que 10 pero podrías probarle uno de 15 watts a ver que tal que incluye la tablet cuando la compras que viene ok te muestro viene obviamente el artículo viene su funda en este caso miren viene su funda viene el artículo que se ve muy bonito la verdad si viene viene pesada la tablet si es pesadita no es más inclusive el ipad novena generación pesa menos que esta tablet dice aquí la marca vortex de este lado viene la la cámara que es de me parece que es de 8 megapíxeles dice es pantalla 10.1 4 gigabyte de ram 64 de almacenamiento obviamente android 13 viene la versión wifi y versión datos o sea agarra chip no puedes marcar pero si puedes utilizar datos y obviamente el whatsapp si lo puedes utilizar cámara frontal de 5 megapíxeles cámara trasera de 8 megapíxeles y resolución de pantalla 1280 x 800 algo así como 720 bocina en la parte de izquierda y bocina en la parte derecha trae dos bocinas aunque se escucha demasiado básico la verdad se escucha muy básico aquí trae me imagino que micrófono en la parte de abajo y micrófono en la parte de arriba también aquí y es todo lo que nos incluye la tablet nos incluye también su funda que este detallito me encantó porque es una funda muy bonita transparente miren como la trae pero ya trae esmerilizado esmeril todo esto o sea como desvanecido y la verdad es para las huellas para que no se le peguen las huellas para nada se le pega miren como viene espero que se esté viendo bien y vemos que este trae el plástico o sea trae el rededor transparente y nada más esmerilizado acá y pues si tú lo pones se ve muy bonita la verdad si la protege en eso si está bonita a ver vemos ahí está perfecto también obviamente bueno no incluye su cargador que ya les enseñé o les estoy mostrando aquí que incluye su cargador su cable incluye también mica de mica de estas de como protección de plástico y pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy les voy a traer más pruebas con esta tablet déjamela en la cajita de comentarios que tú quieres juego que quieres que pruebe o otras cosas que quiero que pruebes te traje la review rendimiento de la tablet vortex t10m pro de 10.1 pulgadas y pues eso sería todo con el video del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye 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 bye